¡Suscríbete al canal! Un reality que va a ser bastante divertido Un reality que va a ser solamente, me parece, los domingos No sé qué duración tenga No sé cuántos capítulos van a dar para estar compitiendo de esa forma Pero literal se llama ¿Qué dicen los famosos? Y esta hace referencia a una competencia como el de 100 mexicanos dijeron Donde le hacen preguntas Va a estar el equipo de ex-participantes de Top Chef VIP Va a estar el ex-participantes de la casa de los famosos segunda temporada Y van a estar compitiendo en una de las escenas Vemos a Laura y vemos también del otro lado a Lambda Una de las escenas donde están compitiendo Y quien aprieta primero el botón Ya contesta la pregunta Pero se me hace bastante entretenido, bastante divertido Como digo, según yo el formato va a dar nada más para unos capítulos Como va a estar cada domingo, imagínate que van a ser 6 Entonces va a ser mes y medio, ¿no? Mes y medio de esto Solamente los domingos En horario prácticamente de exatlón Previo exatlón O solamente tendrá una edición Porque si los domingos va a exatlón Ya no coincide, ¿no? Vamos a ver cómo lo coloca Telemundo Pero ya hay nueva edición de reality Me gustó la idea Me gustó Como te digo, lo que buscan es combinar todos sus ex-participantes Los de exatlón, los de caza y los de top chef Van a estar compitiendo entre ellos mismos En diferentes ediciones de realities, ¿no? Bastante inteligentes los de Telemundo De verdad, muy bien, muy bien Me gusta Y esto lo podrás disfrutar en Telemundo El 2 de octubre 7pm, 6 horas centro, ¿no? Ese ya sabes es el horario de exatlón Pero todavía no hay exatlón Comienza el 3 Esto es el 2, ya sabes Por el tema obviamente del huracán Y dime lo que opinas Lo verás o no lo verás ¿A quién apoyarás? Pon en los comentarios Yo soy Team Casa de los Famosos O del otro lado Yo soy Team Top Chef VIP Dime lo que opinas Dime lo que piensas Estarás bien o no te gustó Si te gustó Dime todo, por favor Me despido Yo soy Roger Y nos vemos en un próximo videito, ¿vale? Cuídate mucho Bye, bye Chau